Buenas tardes. Bueno, yo he estudiado filosofía, sin embargo, los ponentes que están acá han explicado que también los estudios culturales están muy vinculados a sus literarios y es el renom de mi ponente. Mi ponente se titula El fantasma del Estado moderado presente en el discurso de los letrados, una análisis del informe y de la paz. Mi ponente está dividida en cuatro partes. La primera es una introducción donde elaboro una crítica al texto, el fantasma de la noción cercana de Juan Carlos Uribe. En la segunda parte, elaboro críticas a la modernidad georocéntrica a partir del concepto de campo de concentración, evento estudiado y con el yo ayudando. En la tercera parte, analizo la resistencia de su maldad, como medio para reconfigurar un mundo. Por último, en la cuarta parte, articulo en el anterior con lo ocurrido en el trafalto. Real parte de mi introducción. Mi ponente se titula El fantasma del Estado moderno en el discurso de los letrados, y es la respuesta al primer capítulo del libro con diseño de Augusto, llamado El fantasma y la nación cercana, escrito por Juan Carlos Uribe. En los dos títulos, el común denominador es el concepto de fantasma y fantasía, y significa, desde una perspectiva lacaniana, una formación inconsciente que ocurre en lo real desde cero. Aunque Uribe tomará el término fantasía de la extensión un plano sociopolítico que hace la Uribe, cuando lo asume como aquello que vea en lo real del andamónismo social. La hipótesis de Uribe es que existe un discurso de delegación de la modernidad latina, impulsado por intereses particulares, específicamente de la oligarquía peruana que jamás quiso incluir a los pobladores del Andes dentro de su proyecto de nación, y estigmatizó a las minas en una pre-modernidad que, paradójicamente, es un lácteo para sus intereses. Es más, este pequeño sector económico utiliza al Estado a través de sus políticas para provocar, como dice Uribe, las aspiraciones modernas de la marca de las minas a fin de favorecerse. Es esta fantasía ideológica la que regenta no sólo la traducción logística de muchos narradores criollos, sino también la de muchos narradores antinos, esta formación hace Uribe. Es decir, Uribe piensa que tanto los narradores criollos como andinos vengan a los pobladores del Andes como pre-modernos y a partir de esta fantasía de esto ocultar lo real de los andamónimos sociales construyendo su narración. Para tal fin, Uribe analizará el informe de Yulajal y cuándo modela el periodo de violencia terrorista que sacudió el país entre los años 1980 y 2000. En estos textos, Uribe encontrará que la visión de los Estados peruanos es la misma, la tensión entre la predicción antina y la modernidad criollas terminará con la caracterización de que los pobladores del Andes están anclados en la pre-modernidad, en la predicción, en el maquismo. Sin embargo, para este autor, esta visión obstaculiza el logramiento de los antagonismos reales que redujeron el país en las décadas pasadas. Es decir, la celebración antina por un pequeño grupo de poder económico. No es mi intención analizar que la clave lectura que prefiere Uribe, este reflejo estratégico de los letrados, ya sean aninos o crionios, de considerar a los pobladores del Andes dentro de un pensamiento pre-moderno, se condice con las amenas que prefieren. Lo que me interesa abordar es lo relacionado al término modernidad, ya que el sentido que Uribe le da no rompe con los paradigmas eurocéntricos. Y de esta manera, su análisis se constituye en una crisis cultural que sigue poniendo la modernidad como un fin o culminación a seguir. Es decir, lo que caracteriza tanto a los autores que él critica como a él mismo, es que todos siguen manteniendo la misma idea de modernidad. Y esto origina, más que la fantasía de que los andinos viven en la pre-modernidad, la fantasía de que pertenecemos a un Estado moderno, sin evaluar previamente qué significa esto. Para Uribe, la modernidad significa una real integración al modelo criollo. Esto lo observamos cuando refiere a lo siguiente, cito, la CBR y el de muerte de la TEC y de la Nación cercada, al inscribir con cierto detalle los ramos de modernidad en Ushilajara. Fin de cita. Dicho de otro modo, esta protomodernidad, este deseo de los andinos por integrarse al Perú criollo, es ondallado por los letrados que son incapaces de ver aquella modernidad en tierra. Sin embargo, según mi opinión, pensar de esta manera es no cancelar la colonialidad del poder, es decir, no relaborar el concepto de modernidad y tomarlo desde una perspectiva evocéntrica. Por el contrario, para cancelar la colonialidad del poder debemos partir del diálogo, pero uno en el que la supuesta modernidad criolla no constituye el tartero, sino un elemento más. Parte 2. Más allá del campo de concentración. Tres ejemplares en la argumentación de Agamem son homo sácer, estado de excepción y campos de concentración. Con respecto al campo de concentración, Agamem señala que lo que se vio ahí es, a cita, la más absoluta condición humana que se haya dado nunca en la tierra. Fin de cita. Además, señala que, a cita, quien entraba en el campo de concentración se movía en una zona de distinción inter-exterior e interior, excepción y regla, lícito e inícito, en que los propios conceptos de derechos subjetivos y protección política ya no tienen sentido. Fin de cita. A partir, entonces, de la reflexión del campo de concentración, Agamem señala que el nacimiento de esta marca el espacio político de la modernidad de manera determinante y que este acontecimiento se produce dentro del sistema político del Estado de Nación Moderno. Asimismo, lo ocurrido en los campos de concentración no contribuyen de su esclava, eso lo dice Agamem, sino que, por el contrario, marca lo fundamental de la modernidad. De esta manera, Agamem señala que, de manera diversa pero análoga, hoy el proyecto democrático capitalista, de poner fin por medio del desarrollo a la existencia de las clases pobres, no sólo reproduce en su propio seno el pueblo de los excluidos, sino que transforma en una vida a todas las poblaciones del tercer mundo. Con respecto a la última afirmación, de que son los proyectos desarrollistas los que han transformado en nuda vida a las poblaciones del tercer mundo, estoy plenamente de acuerdo. El problema radica más bien en identificar el origen de la nuda vida en la modernidad. Al respecto, Walter Mignor lo señala lo siguiente. Las reflexiones de Agamem son importantes pero también regionales y limitadas. Partiendo a los refugiados de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, significa ignorar los 400 años de historia moderno-colonial en la que los refugiados y el Holocausto nazi son tan solo un momento más en la larga cadena de despechabilidad de la vida humana. Esto lo dice el señor. De esta manera, para George Agamem, el campo de concentración no es un factor exógeno de la modernidad, sino que constituye una etapa irrevertible en consecuencia de sus propios fundamentos, los cuales están ubicados en el siglo XVII y XVIII, tal como lo señala Luches-Foucault. En este sentido, la crítica de Mignor es que Agamem está ciego a toda una larga cadena del misterio humana al constituir el genocidio nazi como el acto más atroz de la historia, siendo solamente un hecho atroz entre muchos otros santos, sobre todo a partir de la modernidad. Es en este punto, en la larga lista de hechos atroces ocurridos a partir de la modernidad, cuando se bombardea desde la periferia el discurso de la modernidad como autocontrensión de los europeos sobre su propio dominio. Esto quiere decir que, desde una mirada de colonial, los europeos han sospechado la importancia de la colonialidad en el establecimiento de la modernidad. Prueba de ello es que importantes pensadores europeos u occidentales han ubicado los orígenes de la modernidad en fenómenos intra-europeos. Por ejemplo, Jürgen Habermas menciona que, abro cita, los acontecimientos históricos claves para la implementación de la subjetividad moderada son la reforma, la ilustración y la revolución francesa. Cierro abro cita, es de esta manera, ya sea en la reflexión que hacen los occidentales del concepto de modernidad o aquella nuda vida originada recién en el siglo XX a partir del genocidio judío, que se desconoce la otra historia de la modernidad, la historia de la UNED, el condenado. Parte 3. Resistencia interior. Al igual que Carlos señala que, abro cita, la idea de raza fue un modo de otorgar la legitimidad a las relaciones de dominación impuesta por la conquista. En este sentido, Néstor Maldonado Torres señala que, abro cita, es claro que el significado de raza ha cambiado a través de los siglos y que el concepto no significó en el siglo XVI lo que llegó a significar durante la revolución biologistista en el siglo XIX. Sin embargo, se puede hablar de una semejanza de racismo del siglo XIX y la actitud de los colonizadores con respecto a la idea de grados de humanidad. De algún modo, puede decirse que el racismo científico y la idea misma de raza fueron las expresiones más explícitas y una actitud más general y difundida sobre la humanidad de sujetos colonizados y esclavizados en las Américas y en África a finales del siglo XV y el siglo XVI, sin cita. No hay intención decir que la misma noción de colonialidad se da hoy en día en los pobladores del ángel, sino que a la luz de ideas constitutivas de la modernidad como la raza, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, se construyó un discurso mayor que aún persiste en el imaginario moderno a priori. En este sentido, el testigo de Acambre o el condenado de Sanón son los extremos de una misma lógica en la que la formación de la modernidad colonialidad en el siglo XVI se va elaborando de acuerdo a las condiciones del capitalismo mundial. En mi lectura, la modernidad criolla es una fantasía, en los términos mencionados arriba, es decir, como aquello que oculta la verdadera cara de la modernidad, que es también como contrapartida con el colonial large. Miñoro expresa en los siguientes cargos, sabrosita, la población de los gobiernos españoles, criollos o mestizos, que se consideraban a sí mismos como nativos, pero se diferenciaba claramente en la población indígena, utilizó la revolución francesa para revelarse en contra de la monarquía colonial española. Al hacerlo, tomaron el control e impusieron una nueva forma de colonialidad, el colonialismo interno, como herramienta de construcción nacional en los países coloniales. Cite cita. Lo que me interesa de la cita anterior es recalcar que en la construcción nacional de los países coloniales se da un colegio interno, es decir, se intenta reproducir y dejemos modalidad de la construcción, y esto es finalmente lo que estamos poniendo en debate. Debemos observar también lo que produce como contrapartida la colonialidad, es decir, la resistencia. Sobre este punto es lo que me interesa llamar la atención sobre el concepto pensamiento fronterizo crítico. De Walter Muñoz, Romontro, Ramontro, Fogge expresa así, algo cita. Este pensamiento es la respuesta de las alteridades epistémicas con el proyecto de la modernidad hidrocentral. Se refiere al pensamiento fronterizo crítico. En lugar de recalcar la modernidad para retraerse en un fundamentalismo absolutista, las epistemologías fronteristas subsumen, realescimen, la histórica emancipatoria de la modernidad de necomologías y entesimologías de los subalternos localizados en el lado oprimido y explotado de la diferencia colonial. Hace una lucha liberadora, descolonizadora, para construir un mundo más allá de la modernidad geocentrada. ¿Oponen resistencia a los pobladores y el bajar frente a este racismo histérico de una supuesta modernidad criolla? Digo supuesta de la misma manera como Frank Fanon se expresa cuando dice que, el intelectual colonizado va a intentar hacer suya la cultura europea, no se contentará con conocer a Rabelé o Tiderot, a Chesquen o a Edgar Ramón. Pondrá su cerebro en tensión hasta lograr la más extrema complicidad con estas figuras. En esta extrema complicidad, en esta intención de querer pertenecer a la modernidad, el criollo o mestizo peruano adopta los patrones del poder europeo. Sin embargo, aquella integración que pretende conseguir no atiende que la mensalera de la colonización en el interior, parte final del ponente, Ushurajal. El 26 de enero de 1983, mueren ocho periodistas, un guía y un pueblino local amados de los pobladores de Ushurajal, en medio de la violencia terrorista que sufrió el país en la década del 89. La pregunta que me interesa responder en esta ponencia no es si es cierto que los pobladores de Ushurajal eran premodados, sino por el contrario, se han podido representar por sí mismos un pasado y de esta forma establecer una resistencia epistemológica. Primero recorremos al objetivo de Ushurajal, de velar los antagonismos reales que remecieron el país en la década pasada. Sobre este punto que vino a la ascensión de conceptos subalternos de calidad de Spivak, la pregunta que ella plantea, ¿puede hablar el sujeto subalterno?, fue criticada duramente en los ámbitos académicos. Manuel Asensi Pérez lo reseña de esta manera. El discurso de Spivak en torno al silencio de subalternos ha llevado a muchos críticos a decir que lo que pasa en realidad es que Spivak está sorda y no lo sobe, y eso constituye todo un problema debido a que, como observó Henry Wilke, lleva una intolerancia respecto al otro y respecto a las diferentes clases de resistencia local, a la luz del anterior. ¿Cómo debemos ver Ushurajal? No digo que debemos desistir en ver la violencia criolla que es ejercida por los grupos de poder, a partir de un racismo colonial, sino que debemos observar en este mismo escenario la lucha de resistencia a partir de una sustitución, la definición de la modernidad concentrada. Al ver solo la violencia que es ejercida por los dominantes, no vemos cómo los dominados tratan de reconfigurar un mundo donde se busca definiciones más amplias de las nociones de ciudadanía, democracia, política y economía. Por ejemplo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ONU, como menciona en el año de Walsh, redefine interculturalidad, y no solo una simple interrelación, tal como se entendía en Canadá, Europa y Estados Unidos, sino que, a lo que cita, señal significa proceso de construcción de un conocimiento otro, de una práctica política otra, de un moderno social y estatal otro y de una sociedad otra, una forma otra de pensamiento relacionada con y contra la modernidad colonialidad, y un paradigma otro, enfrentado desde la práctica de la práctica política. ¿Cuál es la práctica política de Chulajal? Para responder esta pregunta quiero referirme al trabajo de Cecilia Mendes, quien realiza una investigación sobre el término de Gicha, palabra que también encontramos en el sector de Ubiúz, y que refiere a los pobladores de la apertura de Walsh, lugar donde se ubica Chulajal, y encuentra que los pobladores de estas zonas tienen una participación activa en las luchas políticas desde los inicios de la república. Este autor encuentra que, lejos de tener un origen prehispánico o incluso colonial, recién en el transcurso de los años 1896 y 1898, se encuentra el término de Gicha, y que esta está asociada a una proclama escrita por los españoles capitulados después de la batalla de Yacucho. Una de las proclamas está firmada por el Gicha nomás del Rey, que según condición de parte, era el pseudónimo del español Francisco Garay. Este es entonces que se conoce esta zona que termina como Iacucho. A partir de ahí, la acción política de los pobladores convierte en un mecanismo de resistencia interior frente a una exterioridad hostil. Iacucho tenía un significado antipatriota por estar vinculado al proclama realista, por lo que los pobladores de esos lugares lo rechazaban. Es más, cuando se les quería responsabilizar por esto, ellos manifestaban, como señalaba Méndez, ser víctimas de la seducción española, lo que calzaba con imágenes primitivismo que ya desde la República se tenía de ellos. Esto lo hacían no porque ellos creyeran que ellos mismos eran primitivos, sino porque esto no liberaría de consecuencias judiciales. Cito, sin ir demasiado en el tiempo, esta fue la misma actitud de los campesinos de Iacucho la Jai, adoptaron cuando fueron derogados por la religiosa para revelar los detalles de la muerte de los periodistas en 1983. Reiteraron persistentemente su incapacidad para entender que consistentemente reclamaban, no hacemos nada más, somos hombres ignorantes. Se dice de esta manera que se establece la lucha, la subsistencia, la resistencia en Iacucho la Jai. Como hemos mencionado, murieron mil personas. Sin embargo, no se recuerda con tanta claridad que después, se debió poder venganza matando a gran parte de la comunidad, ya que los pobladores de Iacucho la Jai declararon que mataron a los periodistas porque pensaron que eran terroristas. Y por esta razón, ya hasta el año 1984, Iacucho la Jai estaba completamente abandonada. Esto definió traumas profundos en la población local. A pesar de esto, los sobrevivientes vieron volver a Iacucho la Jai el 10 de octubre de 1993. Jiromi Osoya cuenta que, a Rosita, una mujer le confesó que la violencia que adecieron a Iacucho la Jai después de la muerte de los periodistas era sentir una pesadilla y que luego de enfrentarse con tantas masajes inimaginables, incluyendo la de sus familiares, ya no sentía nada. Cierre cita. Es por eso que hubo una polémica dentro de la comunidad, como cuenta Ponciano del Pino, cuando sus autoridades buscaron promover el primer encuentro de la paz y reconciliación el 26 de enero de 1998, ya que muchos, sobre todo los más viejos, veían con tristeza aquellos años. Sin embargo, los más jóvenes sí estaban a favor porque, según ellos, el mundo pedía de Iacucho la Jai, y esto, además de darle un carácter más comercial y turístico al pueblo, serviría para, abro comillas, establecer su autoridad a representar el pasado, representar ese sentido de hablar por finismo. Cierre cita. Por esta razón, el alcalde de Iacucho la Jai de Iacucho la Jai, este día daría a conocer al país y al mundo de la muerte de los comuneros de Iacucho la Jai. No quiero decir, finalmente, que alguna crítica que Ubi Luz hace al Estado peruano y a los estados no sean válidas. Lo que quiero decir es que la modernidad, tal como le dice el Estado, los estados y la oligarquía crezando el desprezo insuficiente al político, es la misma modernidad con la que él nos rompe. Entonces cabe la siguiente pregunta. ¿Podemos construir una modernidad más amplia que la modernidad occidental y no tan atomistante como la popularidad? Esta conexión no es espacio para resolver este incógnito. Muchas gracias.